Música Nuestro planeta posee características que lo hacen único, siendo nuestra propia presencia un claro ejemplo de ello. Pero, para que la tierra pueda albergarnos como seres vivientes, esta debe establecer un sistema de cuidado y protección. La naturaleza nos brinda los recursos con los cuales podemos abastecernos. El agua que cae de las nubes, que se evapora junto con nuestros océanos, son vitales para que podamos existir también. Pero, por sobre todo, a un fenómeno que también nos protege desde afuera, y no, no hablo de la atmósfera del planeta, hablo de su campo magnético. El campo magnético de la tierra es el principal responsable de protegernos de los rayos del sol, y precisamente de las tormentas solares. Te preguntarás, ¿qué tiene de misterioso el campo magnético de la tierra? Pues si hablamos de él como fenómeno es bastante clara su función, pero eso no significa que su comportamiento sea estático. Ya que existe en particular un enigma referente al mismo, el cual se conoce como la gran anomalía del Atlántico Sur. Esta singularidad es básicamente una zona del campo magnético en donde éste desciende a 200 kilómetros de altura. Dicha zona está ubicada, como su nombre lo dice, en el Atlántico Sur, cubriendo incluso zonas de Brasil y algunos países adyacentes. Este comportamiento en esta zona genera varios problemas, ya que en el campo magnético existen los llamados cinturones de Van Halen, que, a ciencia corta, es la capa en donde las partículas provenientes de la luz solar quedan retenidas luego de ser frenadas por el campo magnético. Lo problemático es que en esta zona del Atlántico Sur, al estar más cerca de la superficie, puede generar altos niveles de radiación solar, provocando, en su defecto, aumentos más masivos de la temperatura, entre otros. ¿A qué me refiero con esto? Si el campo magnético, pese a protegernos, no frena de por sí los efectos de una tormenta solar, imagina qué podría suceder si de lleno la Tierra reciba al anterior mencionado de cara con este fenómeno perjudicial. En este caso, los sistemas que usan tecnología satelital quedarían en el peor de los casos deshabilitados, o en el menor de ellos, con servicios bramados de forma temporal. No obstante, el problema recae en el cinturón de Van Halen, ya que en la zona del Atlántico Sur, al estar tan baja, provoca que cuando cualquier satélite pase por ahí, tenga problemas de funcionamiento como para poder hacer su deber. Un claro ejemplo de ello, sería el telescopio Hubble, que en su momento, al pasar por dicha zona, no podía realizar sus habituales observaciones, lo mismo con otros satélites de la misma índole. Esto causa un problema en las investigaciones de los astrónomos, como a su vez, de varios satélites que brindan otros servicios, ya que es una zona en donde posiblemente, la propia interferencia que produce la radiación, sea capaz de dañar permanentemente al dichoso satélite. Este fenómeno tiene tal efecto que se ha llegado a conocer popularmente como el Triángulo de las Bermudas del Espacio Exterior, pudiendo ser considerado por algunos como un área muerta a nivel de funciones satelitales. Con todo esto claro, viene la siguiente pregunta, ¿cuál es la causa de esta zona? Pues a decir verdad, la explicación más lógica dada a los estudios, sería de que el centro del campo magnético, al haberse desplazado a 50 kilómetros de su posición original, que es el centro geográfico del planeta, haya provocado dicho fenómeno. Otra teoría del por qué este fenómeno puede haberse generado, es debido a la inversión geomagnética, que es básicamente el intercambio de posiciones de los polos magnéticos, pudiendo ser este, un posible efecto secundario del mismo, aunque esto no ha sido corroborado por las investigaciones científicas a gran escala. No obstante, la naturaleza del mismo, pese a que está siendo estudiada, sigue siendo bastante curiosa e intrigante, ya se han visto sus efectos secundarios, además de que el área de la misma, pese a estar en una ubicación relativamente fija, puede variar ligeramente su forma con el pasar del tiempo. Hay estimaciones de que en el futuro, ésta pueda seguir aumentando su tamaño, además de que está en el riesgo de que pueda aumentar más su influencia, ya que la debilitación de esta zona, es 5 veces más rápida que la sufrida por el campo magnético habitual. Queda por parte de la humanidad, el poder contrarrestar los efectos de este fenómeno, ya que no sabemos a ciencia exacta cómo se desarrollará a lo largo de los años. Como dicen por ahí, más vale ser precavido que esperar al último momento. Pero dime, ¿qué opinas tú? ¿Crees que este fenómeno sea perjudicial para la Tierra? Puedes dejar tus opiniones en la caja de comentarios. Si el video te gustó y sientes que aprendiste algo con él, puedes darle a me gusta y compartirlo. Si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Muchísimas gracias por ver y llegar hasta el final. Yo soy su amigo Chucho, y si el universo lo desea, nos volveremos a ver próximamente en un nuevo video. Cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal!